Me dijeron que había uno que estaba bueno y bueno, me tomé el bondi y me vine para acá. El pasado sábado, los promotores de la construcción del skate park en la Lucila del Mar realizaron un torneo a manera de inauguración. Yo soy de San Bernardo, siempre anduvimos en la calle como la mayoría de los chicos, nunca tuvimos un lugar para andar y bueno, cuando se nos presentó la posibilidad de presentar el proyecto la supimos aprovechar y hoy tenemos todos los chicos un lugar para andar. Soy de acá, de San Bernardo y también andaba en la calle siempre, fui un par de veces al otro skate park y bueno, y ahora estamos todo el día acá. Esto significa que muchos pibes que antes andaban en la calle capaz los sacaban o hay un skate park público también y no tienen la posibilidad de pagar, puedan venir acá, puedan andar un rato, divertirse y aprender y avanzar, porque esto avanza mucho lo que es el skate de la zona y el país. La obra fue ejecutada por la municipalidad y votada por los vecinos en el marco del programa Presupuesto Participativo. La verdad que es algo muy importante que se desarrollen este tipo de actividades en la costa, pero fundamentalmente lo que mejor me parece es que se haya hecho una obra con Presupuesto Participativo, porque eso quiere decir que la voluntad de los vecinos o de los jóvenes de esta localidad, de las localidades vecinas, tengan un lugar para hacer deporte. Y eso me parece que el lugar de esparcimiento en un lugar público, una a la familia, mantienen a los chicos ocupados y hace que los padres estén un poco más tranquilos y sepan dónde están ellos todas las tardes o durante el día cuando están fuera del colegio o sin hacer nada en la casa. El skate está creciendo mucho y que aparte de eso sirve para el crecimiento de la zona también, porque mismo si acá hacen un skate park hace que pueda haber un skate shop cerca, un almacén, un kiosco. Que sepan que acá todos andan y son todos amigos, todos vamos a cuidar a los chiquitos, les vamos a enseñar y también lo vamos a cuidar. Acá no hay nadie que pueda lastimar a otro, es algo muy saludable. Skaters profesionales se acercaron hasta Lucila para participar de esta jornada en la que la alegría reinante hizo que no se sintieran ni los golpes. Skaters profesionales se acercaron hasta Lucila para participar de esta jornada